San Enreal San Enreal Como la sal se mora Como la sal se mora Por la falla Ay, se sacó y se sacó Y luego canta Y el que duerme en cama La hija de la Paula, la Paula No es de mi rango No es de mi rango No es de mi rango Ella tiene un corteo, corteo Yo voy de calzo La hija de la Paula, la Paula No es de mi rango Ay, me voy por los callejones A ver si me echan la carta Ay, me salen dos corazones El tuyo es que me falta Dime lo que tiene, dime lo que tiene debajo del pie Ay, dime lo que tiene, que tiene, que yo no lo sé Que yo no lo sé, que yo no lo sé Ay, dime lo que tiene, que tiene, que tiene Ay, te va a ober pie Ay, me voy por los callejones Ay, me voy por los callejones CC por Antarctica Films Argentina